La historia editorial, escriba en plasmar, en la palabra escrita, la memoria colectiva de los esfuerzos entendidos para fomentar y preservar el espíritu de la ética pública. De cada época histórica, ¿qué se produjeron y hasta dónde impactaron las autoridades estatales en la preservación de la moral, la honestidad y prioridad? Tanto en el adecuado manejo de los recursos públicos bajo su custodia, como en la conducta afincada en los valores éticos por parte de los servidores públicos. Ha resultado para mí especialmente gratificante saber...